Todo, Cardel, Nautla, la parte de arriba y hasta Veracruz, llega hasta Santa Fe, nos toca Santa Fe. En esta lucha el Movimiento Renovador Democrático, a través de sus jurídicos y manifestaciones, apoyó, jurídico, liberó a 76 apresados, así como llevó 7.800 amparos. ¿Cuándo entra a vigor? Ya entró a vigor, ahorita lo que falta es que liberen la deuda a través de Hacienda y donde está siendo gestionada, fue gestionada por un senador.